Hola Saiyans que tal Y bueno pues hoy os traigo también el partido Como sacar el máximo partido El mejor rendimiento En este caso Acrylin Acrylin LR que como de hecho me lo habéis preguntado En que equipos funciona bien y demás Yo digo generalmente Estas cartas son muy limitadas y es que podéis ver sus categorías Y ya está O sea es que entra ahí y en monocolor Y ya está no tenemos más Entonces a ver El es el líder de los terrícolas por lo cual El ya es el propio equipo Lo que tenemos que hacer es construir alrededor de él Pero ya digo que Rilin sobre todo es coleccionismo Es multihit en caso de que os falte alguno Para el torneo y llevarlo en full power O sea tenemos estos líderes de full power O sea que si tenéis alguno de ellos pues mejor que mejor Y si no igualmente pues ahí tenéis la historia Porque full power Es una categoría sobre todo para O sea no quiero decir que es exclusiva para el torneo Porque no lo es ¿vale? Pero ayuda un montón porque con Kelly Califra con varios superataques Mejores unidades de juego en plan brutales Con varios ataques como los Go Bros Multihits como Broly Como Boo O sea es que lo tenemos todo ¿vale? O sea los tenemos todo Porque yo digo este Boo Este de aquí Es tremendo El propio Broly en sí de físico Superataques varios Este Broly también con varios superataques O sea es que está muy orientada al multihit Y es muy orientada al torneo mundial Pero bueno que también se puede utilizar para otras muchísimas cosas ¿no? Igualmente eso O sea Trilin ¿Cómo sacarle el mejor partido? Como podemos ver Sus mejores amigos pues no es que sean demasiado potentes ¿vale? Y de hecho bueno si encima queremos decir que sean terrícolas o no Porque queremos hacer un equipo con él Pues Yamcha de Baseball es el que más links le desata ¿no? Con Turtle School, Rival Duo, Z Fighter y Shatter in the Limits ¿no? O sea que es un ataque más 25% 500 puntos de ataque, 500 puntos de defensa y Ki más 2 ¿vale? Tampoco es que sea la panacea ¿no? Pero sí que podemos ver que luego tenemos con Denshinhan ¿vale? También con Zeta Fighter Que es Ki más 2 O sea aquí tenemos un poste de ataque Shatter in the Limits con Ki más 2 Y Legendary Power con 5000 puntos de ataque ¿no? Realmente no tenemos mucho support La verdad sí que tenemos O sea ya les digo es que hay un problema Y es que hay un Krilin Tech Que... No miento Krilin Tech No ¿Dónde está? Bueno sí En general cualquier Krilin que pudiera entrar en esta categoría No entra O sea no puedes utilizarlo ¿Por qué? Porque él ya se llama Krilin Y eso ya es un fallo un poco importante ¿no? Sin embargo bueno pues al fin y al cabo Pues como los personajes que se llaman igual Pues no podemos llevarle pues tampoco pasa nada Supporters Bueno pues tenemos gente como por ejemplo Mai Que da todos los aliados Ki más 3 Así que ahí tenemos bueno... Buena opción para que Krilin tenga más fácil el superataque Luego aparte también comparte Shatter in the Limits Que son dos de Ki más Y solo ataque más 10% Pero ahí anda Y no sé si hay mucho más soporte realmente por aquí o no Pero es que ya digo la categoría de Earthling Es eso O sea terrícolas ¿Y qué terrícolas hay con tanto hype? Pues... Ufff... Ufff... Quizás casi el mejor Y como podemos ver no compartimos nada con él Más que Legendary Power Así que no... No es... Ya digo no es una categoría en la que Vayamos a llevar simplemente porque Oh Dios es rotísima A ver como líder skill como podemos ver Es un 150% Que para ser un free to play Y... Es que es un personaje free to play Y tiene una categoría... O sea un líder De Dokkan Fest Exclusive realmente O sea por el tema de el buffo No por la categoría Sino el buffo es Dokkan Fest Exclusive O sea tal cual lo digo Pero ya digo la categoría en sí Pues no es Dokkan Fest Exclusive No tiene... No tiene una categoría especial ¿no? Hay unidades muy buenas defensivas como Satán Que es prácticamente tocable Ya digo otros Krilins que no entran en cada categoría Porque se llaman igual Tenemos gente como Jackie Chun ¿Vale? Que también va a funcionar muy bien Tiene esa 100% de stun ¿no? Esa ataque es más de 128% solo una vez O sea que como unidades son... Hay unidades curiosas Pero que ya digo que el equipo en sí Pues no es consistente como tal ¿no? Así que realmente la mejor opción Es llevarle en full power Tal cual lo digo ¿vale? Y bueno si centramos en full power Sus filtros Como podéis ver Pues no linkea con nadie Realmente donde mejor partido Que lo podemos sacar es con Goku Fiss LR Porque tenemos Rival Duo Que es ataque más 10% Y luego Legendary Power ¿no? Estaba también este... Mira por ejemplo Aquí lo tenemos más o menos también funcional Porque con este Vegeta tenemos Z Fighters Es un 15% de ataque Shattering de Limits Que son dos de aquí Y luego por pasiva Como él le da a los físicos también Que hay más dos Y 95% de ataque y defensa Pues fantástico ¿no? Ya tenemos ahí un poquito más de punto extra O sea que casi casi digamos Digamos que el que mejor partido Le va a sacar a Krillin LR Es este Vegeta Tal cual ¿vale? O sea por el support Y por todo lo demás Y es que ya digo No tiene mucha más historia En sí la carta ya digo O sea evidentemente la carta no es mala Lo que pasa es que está limitada Otra de las cosas que me da rabia ¿Cómo se llama? Raging Killer Move Es decir Move Perdón Move Move ¿vale? No Mode Sino Move Move Entonces esto es básicamente El movimiento asesino enrabietado Vamos a decirlo así En plan cutre traducción Entonces claro Porque no está en Raging Exploding of Wenger O como se llame la categoría ahora de builds O sea realmente se llama Rabia Pues debería estar en Rage ¿no? También podríamos considerar Que está en Revenger Porque el superataque que hace Con el 12 de Ki Es el superataque que hace A los Saibamen Cuando matan a Yamcha Y lo hace también Pues en plan venganza Pero ahí puedes discutir un poco más Si es venganza o no O simplemente es desesperación O es rabia ¿No? Pero vamos Rabia por lo menos tendría que estar O sea Sí o sí Pero bueno Independientemente de eso Pues claro Es una carta limitada Pero ya sabemos O sea es multihit Está aumentando Cada superataque que hace Aumenta su ataque O sea que en batallas largas Va a pegar muy 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 duro Este Krilin Especialmente si lo tenemos en Full Power Y luego encima Tenemos un 18 de Ki Que va a aumentar su ataque Y su defensa Por lo cual Si encima somos consistentes Con el 18 de Ki Vamos a tener una unidad defensiva A lo largo muy muy buena Y con estadísticas LR Fácilmente llevar al 100% Que son 13.000 Más una 150% de buff O 130 170 Dependiendo de cómo estemos En las líderes kill Pues va a funcionar Ya digo Bastante bastante tope de bien Así que eso Luego pues eso Pues tiene varios buffos de defensa Varios buffos de ataque Con respecto a varios superataques Con respecto a cuánta gente Se enfrente y demás Pero ya digo Sobre todo está bien construido Para el torneo mundial Aunque Eso pues La mayoría de torneo mundial De la gente que juega el torneo mundial Pues juega con un montón De unidad de SSTR ¿No? Por lo cual vas a tener siempre desventaja de tipo Sí que es verdad Que cuando hay varios enemigos Te garantizas un ataque adicional Un superataque adicional Que es bueno Generalmente cuando hay 6 o más enemigos Por lo cual En los primeros turnos Este personaje de aquí Pues te va a hacer un ataque adicional Sí o sí Segurísimo Y vas a tener otra posibilidad De barrer al resto de equipo Pero ya digo Dos ataques A veces no es suficiente En el torneo mundial Como para acabar con los SSTR Especialmente Broly LR Que tiene mucha vida y demás Así que Ojito con eso igualmente ¿No? Pero bueno Para la gente de Free2Play Que le haga un Le haga Digamos Ilusión Quedar en buenos puestos Y demás Pues que LR puede ser Buen 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 Personaje ¿No? Y aparte Con Full Power Ya digo O sea Podemos coger a los Broly Que les va a dar Buffo Sobre todo si iremos a este Broly Podemos meter No Radix no estaba aquí ¿No? Entonces no Vale digo Porque también Si estuviera Radix Pues es guay Para complementarlo Siempre podéis hacer Algún equipo Un poquito más Rollo híbrido ¿No? Entre algún líder De 100 120% A todos ¿No? O sea A stream y a super Aunque no sé Si hay alguno De 120% A todos De 100% Hay seguro Porque de 100% Estaba el Goku Este de El del Super Battle Road Que nos daba 100% Aparte El de los 1000 días ¿Vale? El Goku LR De los 1000 días También tenemos a este Goku Que da 100% A todos los tipos Por lo cual podéis hacer Un equipo ahí Por ejemplo Con este de líder Krilin Y por ejemplo Ya digo Radix Entonces tenéis ahí Dos multi-hits Free to play Que son bastante buenos Y a Radix Le van a hacer una vez A ver que es genial Pero bueno Ya digo ¿Cómo sacar el mejor partido? Pues realmente En full power Con este Vegeta Y poco más O sea Es el mejor amigo Que podríamos decir Para creer el DR Así que nada Science Aquí lo dejo No quiero desperdiciar El personaje Porque ya digo El personaje si es bueno Me hace mucha ilusión Pero la realidad Es la realidad Es un personaje limitado Así que nada Nos vemos Science En los próximos vídeos Hasta luego